Hola a todos y por qué cura, estamos en... Voz, voz, psss, vale, está la voz, joder, he empezado un poco como Ronco XT ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video, iba a decir directo video, no sé qué coño, bueno, en el caso, bienvenidos a todos, hoy os traigo una partida, no voy a decir nada, no voy a pelear nada, pero solo voy a decir que me fui a, me fui por ahí, un segundo, me fui por ahí, dos segundos, volví y pasó una cosa que vais a ver en el video, y bueno, Espero que os guste, lo dejo por aquí, y nada, muchas veces miro, me da por mirar los análisis de estos del YouTube, y me pone que el 50% de las personas que ven mis videos no están suscritas, y dicen plan, ¿qué, qué, qué, qué te pasa, amigos? Suscríbete, por favor, hostia, que, que... ¡Suscríbete! ¡Qué mala suerte, tío! Debería haber, no sé, no haberme dado el enlipazo, por ejemplo Pero como abajo recargando, digo, yo que sé, será un puto cono, ¿sabes? Pero no, no era un cono No, tío, un quizco, que flipas Esa skin sale hoy, a la noche, en la tienda, y sale 2000 pavos, vale, me la suda A veces decís unos datazos, en plan... Vale, ¿sabes? Menudo dato, bro Es más de a cuando salga, si yo no me voy a comprar Vale, no, tío, 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 t Hola tú, apeste Apeste Algo dorado ahí Sniper me cago en la bitch ¡Oh! No, 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 no No, 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 no Cabrón Joder Pisaos Garu, gracias, bienvenido Me alegro que ya están todos muertos, espero Porque, oh my goodness Oh my God Oh my fucking God Un poco pesadillas, la peña Arriba era Vamos a pillar esto, vamos a pillar esto por aquí La madera por acá Ya No, 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 no. Vale, ahora quiero que alguien me explique para que no me entre una depresión crónica por qué le he quitado 8. En plan, que alguien me lo explique para tontos, ¿vale? ¿Por qué le he quitado 8 antes de que me entre una puta depresión y me muera? Pero yo qué sé eso, la ping, ¿sigues ahí? Por favor. Me voy a morir. Ayuda a que no me muera. Otro si de ganas que sigo te están faltando. ¿Eso es bueno o es malo? Plan, si te deis asco... Es malo, si no, es bueno, ¿no? Le has quitado 8 porque le has dado en la cabeza. Joder. No te imaginas que si da en la cabeza le quita menos. ¿Por qué el juego es gratis? ¿Qué tiene que ver? El juego será todo lo gratis que tú quieras, pero está ganando más dinero que juegos que son de pago. O sea, no tiene nada que ver que sea gratis el juego, ¿sabes? No hay excusa. ¿Sabes qué? Cuando la gente dice... No, es que está bugueado porque es gratis. Me estás contando, ¿sabes? ¿Qué tiene que ver? Bueno, en serio. ¿Qué coño tiene que ver que sea gratis el juego? La excusa es que está en beta el juego. ¿Este juego está en beta? Primera noticia si está en beta este juego. Una puta piedra y me... Tengo frío en la mano, tío. Si el juego está en beta es la primera noticia que obtengo de eso. Está en beta lo de los zombies. Ah, va. Están a acceso anticipado. ¿Y eso qué es? Eso es... ¿Eso es una beta o qué coño es eso? Me estoy rayando a muerte. No me mola porque estoy jugando mal. Voy a luchar contra Ryuk. Me va a matar y pongo a se agarrar, ¿sabes? En plan... Tengo una piedra. O sea, estoy jugando... O sea, no sé. A la hora. Beta igual a acceso anticipado. ¿Y está en beta este juego? Pues no lo sabía. ¿Me ha suena... Un tío rompiendo un árbol o...? Me estoy rayando. Me estoy rayando. Y está en beta. ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene récord escrito en solo, de España tengo 29 en solo, pero fue en el modo de Thanos, así que. ¡Oh! ¡Hala! Como una unidad. ¡Oh! 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 Hay alguna idea. ¡Gracias! 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 esta va para el youtube por lo de afk va para el youtube le digo el riu el riu